Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión revisaremos la historia y el cómo se pronuncia Plioplatekarpus marshi. El género viene del griego pleion, que significa más. También del griego platus, posteriormente pronunciado en dórico como platis, que significa plano. Y finalmente del griego karpos, latinizado como carpus, que significa muñeca. El epíteto de la especie es en honor al paleontólogo Othniel Charles Marsh. Plioplatekarpus marshi, con la muñeca más plana de marshi. Plioplatekarpus marshi. Formas incorrectas de pronunciarlo. Solo en inglés como Plioplatekarpus marshi, con playo en vez de plio o con plate en vez de plate. A veces el epíteto como Marshai, separando Marsh de la I. Y es que cabe recordar que se pronuncia en latín, no en la lengua de quien pronuncia el nombre científico. Esa es la idea de unificar todo bajo la nomenclatura binomial creada por Linneo. Plioplatekarpus marshi fue un reptil marino de la familia Mosasauride, cercanamente emparentada a las serpientes, pero que superficialmente parecían más similares a varanos. A Plioplatekarpus se le clasifica en una subfamilia propia, dentro de Mosasauride. El diptongo AE se pronuncia como E. La Plioplatekarpine. Esta subfamilia de Mosasaurio se divide en dos grupos. Uno, sin nombre formal que contiene a los géneros Angolasaurus, Selmasaurus y Ectenosaurus. Y a la tribu Plioplatekarpini, que contiene a Platekarpus, Plesioplatekarpus, Latoplatekarpus y desde luego a Plioplatekarpus. Este último género vivió durante el Cretácico Tardío, como el resto de los Mosasaurios, pero estuvo restringido desde el Campaniano Tardío, hace unos 74 millones de años, al Mastrichtiano Tardío, hace unos 68 millones de años, poco antes de que se produjera la extensión del fin del Cretácico. La especie tipo Plioplatekarpus marshi fue descubierta en la villa de Nekum, al suroeste de la ciudad de Maastricht, específicamente en la cantera Ensi Maastricht B.V., conocida como la cantera tipo de Mosasaurus, en las cercanías del río Mosa. Ya saben, la famosa localidad de la que surgieron los primeros mosasaurios en ser estudiados y que les dio el nombre. El científico que describió a Plioplatekarpus marshi fue el paleontólogo belga Louis-Antoine-Marie-Joseph Dolo, o Dolo para los amigos. Él decidió dedicar la especie a Marsh, paleontólogo estadounidense, debido a que el profesor de Yale visitó el Museo Real de Historia Natural, hoy Museo de las Ciencias Naturales, de Bélgica, en 1881, y señaló que entre los mosasaurios sin revisar, había uno que posiblemente era una nueva especie del género Leiodon, hoy un género dudoso llamado Leiodon. Tras revisar el material fósil compuesto de escápula, coracoide, húmero, radio, ulna, un metacarpo y un diente, Dolo concluyó que este era un género nuevo. Y al comparar el metacarpo del fósil del que disponía con el de Platekarpus, cuyo nombre significa muñeca plana, concluyó que el de la nueva especie debió ser aún más plano, y no le quedó otra salida etimológica que ponerle al nuevo bicho muñeca más plana. Hoy en día, existen géneros que también hacen esto de derivar un nombre, añadiendo sufijos para enaltecer o disminuir características de los nuevos géneros, siendo el extremo Parapropaleoploforus, que tiene tres raíces derivadas. Plioplatekarpus fue un género de mosasaurios de talla mediana, y Plioplatekarpus marshy llegó a medir aproximadamente 5 a 5.5 metros de largo. Eran depredadores ágiles y que poseían ojos relativamente grandes para un mosasaurio, lo que sugiere que la vista era esencial para sus actividades depredadoras. En un estudio del 2013 se concluyó que este plesiosaurio se alimentaba de peces y cefalópodos sin conchas externas, aquellos que eran más similares a calamares y que lo hacía en aguas profundas, de ahí el tamaño de los ojos. Esto nos lleva a pensar que esta especie es convergente con los icteosaurios de ojos grandes que le precedieron, pues tenían una dieta y hábitos similares. Sin duda, este mosasaurio era de lo más interesante. ¿Y tú, ya conocías la historia de esta especie? Eso ha sido todo en esta ocasión. Si el video te gustó no olvides dejar tu paleolike, suscríbete si aún no lo haces y activa la campana de notificación para que te enteres de nuestros nuevos videos. Esto fue Paleos, la historia de Plioplatekarpus marshy en la Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!